A su programa La Hojilla, todavía nosotros haciéndole el quite a Mario Silva, como decimos por allí, me acompaña Ricardo González de ZK. Sí, señor. Fíjense, yo quería hacer algunas consideraciones a propósito de los últimos acontecimientos ocurridos en el país, que además son de una gravedad superlativa, suprema, porque fíjense, una de las cosas que tenemos que analizar, uno, quien crea que el chavismo frente a un acto como este no se va a cohesionar alrededor de la figura del liderazgo del presidente Nicolás Maduro, está equivocado. Es decir, el chavismo ahora más que nunca está cohesionado porque además entiende que lo que se viene diciendo, por eso el recorrido temporal que se hace en este primer video, demostrando que no ha cambiado absolutamente nada la intención por parte de los sectores de la corporatocracia mundial y los sectores de la oligarquía representados en la oposición venezolana, no han dejado de conspirar ni siquiera un solo momento. Varias cosas hay que agregar. Uno, un hecho gravísimo, además, que pudo ser el detonante para desatar un caos interno, que era precisamente lo que ellos estaban esperando. Un caos interno, ¿para qué? Para un gobierno de transición en el exilio, según el sueño húmedo de algunos, primer paso, estilo Libia, dos, o una intervención para arreglar el caos que se generó en Venezuela, estilo Haití, dos, tres, ¿qué pensaban ellos? Que aquí no hay instituciones que pudieran actuar adecuadamente frente a una situación de esa. Aquí hubiera podido desatarse la guerra de los 500 años si se les ocurre poner un pie en este país y que para imponer el orden. Nosotros no queremos el orden que impusieron en Libia, en donde hoy se están vendiendo como esclavos y como esclavas los que quedaron en ese país vueltos trizas por una intervención y que humanitaria, que no es ninguna intervención humanitaria, para devolverle la tranquilidad a los civiles porque se le estaban violando sus derechos humanos utilizando la excusa de la teoría de la responsabilidad de proteger acuñada por la ONU. En Venezuela no nos estamos chupando el dedo y estamos además muy claros de qué es lo que queremos y hacia dónde vamos. Pero además yo tengo que destacar otra cosa. Si ustedes observan todo el video, ahí hay dos cosas que hay que destacar. Una, la templanza, la tranquilidad y la interés al presidente Maduro. Cualquier otro se hubiese tirado al suelo y el presidente se quedó paradito, incluso pretendía continuar el discurso. Lo que pasa es que se activó la seguridad y lo sacaron del sitio. ¿Ok? Dos, resalto la unión cívico-militar porque hay unos personajes que dicen que los militares salieron corriendo. Y lo que no dicen es que ese artefacto explotó y que los pedazos cayeron al suelo y que solamente hasta que le dieron la orden a los cadetes, los cadetes se mueven y rompen filas. Porque además ellos no tienen munición para defender nada en ese momento. Había una parada y lo pensaron muy bien para destacar ese escenario. Otro detalle, muy clara la vinculación de sectores de ultraderecha desde Miami y desde Colombia. Por eso era que Santos estaba tan seguro que antes de la toma de posesión Maduro salía del poder. Todo esto además tiene un trasfondo que yo quiero destacar. El presidente Maduro anuncia un plan de recuperación para atacar uno de los flancos de la guerra sin límite o la guerra irrestricta que le aplican a Venezuela. Uno de esos flancos es el financiero, el económico, el monetario. Y resulta que en ese flanco el presidente Maduro diseña unas medidas. Una de ellas, la derecha la ha atacado inclementemente, que es el tema del censo, para saber cuánta gasolina consumes y quién la consume. ¿Ok? Ese censo es para particulares y para transporte público, que se dice público pero que en realidad es privado. Si eso es así, a través de la tecnología tú puedes controlar el consumo de gasolina. ¿Qué significa eso? Bueno, que puede haber una solución para quemarle las manos a quien utiliza nuestra gasolina como combustible de guerra desde Colombia, que alimenta la guerra monetaria, que alimenta al narcotráfico y que alimenta además un robo descarado de 6 mil millones de dólares porque además Ecopetrol la nacionaliza, cobra unos impuestos y la exporta. Y es gasolina robada de Venezuela. Esa es la verdad. Esa es una de las medidas que son dolorosas para esa élite colombiana. Pero además hay otra medida, que es el tema de haber trasladado las reservas de 29 mil millones, que en realidad son volúmenes de petróleo. ¿Ok? Al Banco Central de Venezuela. Y después el presidente aclara que eso hay que monetizarlo. Entonces estás atacando la economía irreal que desde una maquinita que tiene la Reserva Federal de los Estados Unidos pretende seguir imprimiendo dólares. Solo eso, solo eso, esos dos elementos que pueden significar incluso modificar el paradigma de cómo se maneja las riquezas en el mundo, es una decisión de carácter geopolítico que seguramente va a ser acompañada por nuestros aliados. Porque eso es parte de la estrategia, estoy casi segura en este análisis que intentamos hacer lo que estamos haciendo, eso es vital. Y los Estados Unidos juegan posición adelantada, porque saben lo que se les viene. Juegan posición adelantada porque tienen que derrocar a como de lugar a Maduro. Porque además se presenta el otro tema, que es Irán y las sanciones, Europa bloqueando las sanciones contra Irán, la crisis que se puede desatar si a Irán se le ocurre la idea de bloquear el estrecho de Hormuz. O sea, lo que está detrás de todo esto es el control de la más grande reserva petrolera del mundo, que es Venezuela. Y como el presidente Maduro y la revolución bolivariana no se rinden ni se las entregan regaladas, entonces hay que acabar con la revolución. Y lo hacen por diferentes vías. Entonces tengamos conciencia de que estos señores es lo que están buscando. Y yo desde aquí reivindico, destaco, además, la entereza, la templanza del presidente Maduro, la sangre fría, además, y la actuación de los cuerpos de seguridad y los que rodean al presidente Maduro, su primer anillo de seguridad, porque lograron preservar la vida de él y no solamente de él, sino de todo el que estaba montado en esa tarima. Porque hay que decirlo claro, ahí estaba el alto mando militar, consejo de ministros, primera combatiente y además civiles inocentes. Es un acto de terrorismo. Entonces, entendamos que a esta gente se le agotó el discurso de la paz, se le agotó el discurso de la reconciliación. Ellos no quieren reconciliación, lo que nos quieren es ver muertos. Y nosotros, empeñados como estamos en seguir viviendo, no vamos a permitir que eso pase. Ricardo, buenas noches. Buenas noches tengan todas y todos bienvenidos a la hojilla. Bueno, no, bienvenidos hace rato ya. Ya, yo tengo rato. Excelente análisis de tu parte, María Alejandra. Yo sí quisiera hablar un poco sobre la reacción que tuvo el movimiento popular en los últimos días. Hay quien dice, bueno, antes cuando ocurría algo, de repente todo el mundo corría a Miraflores, no sé qué más. Bueno, fíjense que con disciplina cuando se hizo el llamado a la movilización, bueno, se llenó la calle de gente, se llenó la calle de pueblos, se llenó la calle de esa gran marea roja, bueno, característica de la revolución bolivariana. Y los mensajes fueron bastante interesantes. Un pueblo consciente llamando a la paz, pero un pueblo además reconociendo que está en la capacidad de defender esta revolución. Parece de repente discurso, ¿no? Pero la gente decía en cualquier escenario. Estoy hablando de señoras desde los 60, 70 y 80 años que forman parte de nuestra gloriosa milicia bolivariana, hasta chamos de 18 años, bueno, que también pertenecen a la milicia. Y yo sí le quiero decir algo a la gente, ¿no? Que se burla allí el miliciano, que siempre habla de que, bueno, que son señoras y señores que nunca han esgrimido de repente un armamento, que nunca han asumido de repente un espacio de batalla. Mire, compañero, el ejército de Vietnam, el ejército popular de Vietnam, le ganó al imperio más grande de este mundo con una gran milicia de personas en cholas y que vivían en cuevas. Bajo la más dura adversidad, se le dio la cara, se le salió al paso y después ustedes ven allí, en los videos, en los documentales, quedó registrado para la historia como un pueblo pobre, en armas, en una guerra irregular, la más grande de toda la historia, echó al mar a uno de los imperios más asquerosos, bueno, que sigue siendo el imperio más asqueroso de la historia de la humanidad. Uno puede ver allí en las imágenes cómo corrían y se montaban como, a veces dice el señor Jaime Bailey, ¿no? Se montaban como ratas, como cobardes allí, como cucarachas. Cuando uno pega un chancletazo, salían corriendo y se montaban los gringos en los helicópteros huyendo de un ejército en cholas. Compañero, no subestimen a un pueblo arrecho, no subestimen a un pueblo valiente, no subestimen a un pueblo que además de eso tiene la noción, la organización, la coherencia y los cojones, como decía el comandante Hugo Chávez. Yo felicito de verdad a los compañeros de seguridad presidencial, a los compañeros de casa militar, a los que prestaron todo el dispositivo de seguridad que impidieron, bueno, que ocurriera una tragedia. ¿Cómo es que dice? No es intento de magnicidio, sino homicidio en grado de frustración. No, magnicidio en grado de frustración. Magnicidio en grado de frustración.